Hola Juna y Chijugonas y bienvenidos un día más a mi canal DarkChicken8 y a este capítulo 33 de Rayman Legends y tío sí Rayman Pie ya que se me va tío para darle caída chicos que ayer acabamos el mundo 1 del Origin 100% y hoy vamos a empezar el mundo 2 así que vamos allá ya nos va quedando poco, con la tontería capítulo a capítulo nos va quedando muy poco para acabar ya, mira este está 100% como podéis ver y vamos a este desierto superpoblado a ver de qué va esto empezamos con mejor banda sonora original miedo me da, pero de las largas recordad que estas misiones son bastante jodidas hombre, he cogido el corazón no me lo creo vamos a empezar por aquí atrás, tiene pinta de que hay un había algo oculto se puede romper lo de abajo me lo he liado me ha semplado musiquita, que guay esto se rompe si era para bajar aquí pero tampoco es que haya nada a ver, esto me da mal rollo vale, vamos a bajar aquí imagino que esto es algo así vale, exacto vale no sé si hay abajo vale, hay agua en el aire mantén pulsadora para planear ya, eso ya lo sé pero, ¿y el pollo este? ¿esto qué es? ah, es un muelle, ¿no? si, es un... vale, ok vale, esto me están haciendo tutorial rollo, tienes que hacer esto para llegar aquí oye, aquí abajo tiene pinta de que hay algo oculto, ¿verdad? pero claro, ¿cómo llegó ahí? ajá pero la putada es que creía que iba a ser la reina pero no fíjate tener una puta mano y la cross estas cosas hay que cogerlas antes de que desaparezcan que digo yo que... ¿dónde están los bichos? tío, no he cogido ninguno, ¿no? joder en todo este trozo que he hecho ya y no he cogido ni uno mal rollo, ¿eh? me he liado el primero si me tiro por ahí estoy en la mierda, ¿no? ahí arriba está seguramente la reina lo que pasa es que por ahí abajo no sé si hay camino ¿veis? parece que hay vacío ¿perdéis si no? ¿perdéis si sí? ¿y si? voy a tener que bajar a ver si muero, muero vale, quita vida no, no puedo bajar pues ya está uy venga, la reina pero no coge mucho solo coge un bichito de estos, ¿eh? y la reina ya, es que no sé ¿esto qué? hostia, que se cae todo, ¿eh? no me da cuenta no me da cuenta cuando he visto que se estaba bajando el suelo digo, este que se cae vale, chicos, vamos bien creo ya sabéis que este juego bueno, esta parte en sí del origin son las fases muy largas lo que me extraña es que no he conseguido ningún bicho más dos ¿sería el segundo? sí, el segundo, vale amigo no parece que hay arriba ya, la verdad vale vale, pues vamos a la siguiente zona al menos ya tenemos la reina es una de las cosas jodidas de encontrar, como siempre pero en esta zona, tío en este tipo de... bueno, en este juego, digamos ¿esto qué es? ah, vale, ok qué es lo que pasa La pregunta es si bajo por ahí y habrá algo o no, yo creo que no, pero... No sé, te juro que es que estoy súper liado con esta... No hay nada ahí... Voy bien, voy bien, vale, me quedan cuatro bichos por coger y el rey, eh... Y del un como voy, 410, no sé yo, eh... He perdido unos cuantos por ahí atrás... Estas mierdas que salen así, ¿veis? He que cogerlo todo antes de que desaparezca y cuesta, tío... A ver... Primero o primero? Hay algo por aquí atrás? No... A ver, chicos, vamos... Mirándolo todo, porque ya digo, está todo aquí súper oculto... Mierda, mira que no quería que pasara esto... No, mierda, he saltado mal, tío... Bueno, me dejan aquí, no problema... Al menos me dejan con el corazón... No, mierda... Vale... Pero me he dejado un cacharro de estos por ahí, eh... Creo que se me ha ido por aquí un de estos... Voy a ponerte aquí... Vale... No hay nada por ahí... Estoy escuchando un bicho de estos decir... ¿Dónde está? Ahí está... Ahí está... Vale... Lo estaba escuchando, digo, ¿dónde está? Vale... Quedan dos, eh... Recordad que el último es para acabar la fase... Así que se lo cuenta... Quedan dos y el rey... ¿Dónde coño está el rey? Me estoy empezando a preocupar porque esta fase es muy larga... Y no sé dónde puede estar el puto rey... Y me preocupa enormemente, eh... Vale... Me quedan dos... O sea, me queda uno y el rey... Ahí está el último... ¿Dónde coño está el rey? Por ahí no está... Sí... 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 me falta el rey nada más, con el último es para acabar la fase si mi intuición no me falla va a estar aquí arriba, que si, jaja, me has imaginado eh, digo yo, tiene pinta porque hay como un caminito ahí perfecto tenemos al rey tengo 600 y pico loon perfecto está hecho ya chicos simplemente que llegue al final de la fase, vale, fase está 100%, estas fases son jodidas porque son más largas que las otras y hay que estar muy atento para cogerlo todo tío a ver, carme se me va a ir perfecto, creo que ya esto será el final, no? me lo hago, vale voy a matar bichos, pero bueno y ya está, bien, ahora 100% de fase a costado de ser súper largas, las fases del origin son larguísimas, en el tiempo que tarda hacer esta fase, en el otro modo que me estás jugando hubiera hecho como dos o tres se ve que son largas, pero mucho eh, son un poco exageradamente largas pero bueno, está hecha 100% que es lo importante ojo, que hemos llegado a los 500 diminutos eh, de 700 otra que también es larga, ventosidades venga, venga, esta nota que son 10 fichos de estos también, verás esto que son nueve, recordad ahí arriba hay algo oculto, obviamente se nota la pregunta es como llego yo arriba, que es por aquí ala, empezamos con un cachijo de estos no me llego por ahí ya nada mierda y esto que es vale estoy siguiendo para allá, pero claro, yo no estoy viendo si por aquí abajo hay algo, si no escucho ah, pero por aquí no puedo bajar, ya que hasta aquí no caigo escucho ayuda por ahí de esta gente, ayuda ahí está ahí arriba mira tu que bien, he encontrado más loom por ahí no quiere caer, pero vale ¿no había nada no? vale podemos conseguir los dos primeros miliutos ¿verdad? ¿esto que es tío una corriente de aire que va para allá? no, 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 que había no, en serio quiero volver Voy a poder volver No me deja volver, tío, voy a tener que matarme ¿De dónde cojones me mato yo aquí ahora? Creo que me deja un loon ahí, tío Me deja un loon, tío, pero no puedo matar No hay ninguna cosa por aquí para matarme, colega Encima aquí está la reina Voy a reiniciar el nivel, chicos Vamos en secuencia, me lo dejan aquí, qué bien Tengo los dos de esos, menos mal, menos mal Espérate, es que no sé si por aquí hay algo o no De tirarme nada, vale Es que me da miedo porque En esta de estos están los bichos Jodidos Y no sé si me dejan gozas o no, ¿sabéis? Entonces por eso voy con miedo, tío Bueno, por ejemplo, aquí me dejé esto ¿Veis? Eso que coge el loon, porque si no luego cualquiera Ha conseguido los loon Vale, sabemos que no hay nada, ¿eh? Ahí, coge esto Vale, ahora sí, vamos Y ahora, por aquí arriba Para coger a la reina Perfecto A ver, reina, hija mía Venga, tenemos a la reina Madre mía Madre mía, ¿eh? Este, esta zona Son muy largas En la fase, de verdad, ¿eh? Me da tiempo a hacer dos por capítulo Como mucho, ¿eh? Así de estas largas Es que es jodido Mano moral Madre mía Tío, con el tiempo que llevo Solo tengo dos minutos Y en la reina No me gusta nada Esto, puedo subir así Vale, esto es con helicóptero Me hace mucha ilusión Pero bueno Vale, 270 Ahí atrás hay algo oculto Y aquí abajo Hay algo también Que se mete por ahí Y cae por aquí Perfecto Lo he cogido bien Vamos por este lado Voy a caer por aquí Creo que es por aquí arriba El camino Así que voy a ver Qué coño hay por esto Bueno, supongo que esto será para entrar por aquí Y sale por ahí arriba, ¿verdad? Vale, me lo imaginaba Esto es la misma mierda Ok Pues es por aquí, chicos Ahí arriba parece que puede que haya algo No, ¿qué haces, hijo de...? ¿Será, cabrón? Pues no vais a enganchar ahí Porque le ha salido los huevos ¿Serán? ¿Mala que lo parió? Pérez de los corazones Porque le ha salido las pelotas al tío Se ha enganchado y a la pared Porque ha querido él No porque que haya hecho yo Ni siquiera estaba cerca Se ha enganchado él ahí Porque se ha dicho Voy a enganchar para que pierdas el corazón Me da la cara a mí Me hace ilusión putearte Porque me sale la pelota, ¿sabes? Vale Estoy escuchando un bicho de eso Pidiendo ayuda ahí arriba Vas para abajo, ¿no? Uy, Dios De gracia Vale, vamos bien Estamos siguiendo al orden Sin problemas Vale, parece que esta segunda zona está Me queda salir el corazón, tío Ha salido de las pelotas El tonto este Uy, que pinchos hay Tampoco me dejo caer Me da un corazón Que bien No gusta nada el agua ahí Lo he visto, lo he visto Vale, ¿esto qué? A los pinchos, ¿no? 4.50, ¿eh? Estamos cerca ya De conseguir los 600 Hay que ir con cuidado Cogiendo todas estas mierdas Me pincho muy yo Vale, ahí arriba hay algo junto, ¿eh? Voy a coger esto antes Puede que aquí esté el rey Sí Perfecto Tenemos ya el rey Bien, bien, bien Uy, Dios Uy, Dios Qué chungo ¿Veis? Venga, ya Falso Qué falso ha sido Le cae un cima al pájaro Y me ha contado Como si me hubiera matado Tío, vete la mierda Que no es difícil esto, ¿eh? Ahora, tenemos al rey 510 90 looms Me faltan, chicos Para los 600 Tenemos al rey Y me quedan dos bichitos Por conseguir Que el último, ya digo Que es para pasar otra fase Ese siempre está Así que se encuentra Tienen que estar aquí En esta zona ya ¿Para qué se escucha uno? Mira, ahí abajo está Hostia, no se rompe esto, güey No se rompe Vale, me queda uno, ¿eh? Me queda uno Que a saber dónde está No puede estar muy lejos Ya empezamos, tío No se ha matado otra vez Porque no se ha ido Vamos, de milagro Se ha enganchado otra vez El cabrón ahí Porque ha querido, tío Ojo, que me quedan 20 looms Todavía Espérate Que me está asomando el alma Me quedan 20 looms Y no sé si lo voy a conseguir Si cojo la moneda A lo mejor sí 592 Sí, lo consigo Venga ya Venga ya Qué falso eres Me ha pinchado las dos veces ahí Porque ha querido el juego, tío No estaba ni cerca, colega Qué falso este, ¿verdad, eh? Va, mi corazón me lo he malo Va He escuchado al bicho ahí a la derecha Pero bueno El bicho está por aquí a la derecha Ahí no Escucháis que está ahí Está ahí a la izquierda No, a la derecha, perdón Está ahí a la izquierda Donde me están llevando Los flums estos Está aquí ¿Veis? Vale, ya los tengo todos, eh Porque ya simplemente Llego al final Y cojo el último Que siempre está al final Y me imagino Que va a estar aquí la puerta Exacto Y ahí está el final Habrá que matar A los típicos bichos ¿Veis? Nada Uf Fase hecha cien por cien Son larguísimas, eh Tambos diez minutos por fase mínimo, tío Son muy largas Son ocho fases Ocho creo que no Ocho fases por mundo A diez minutos Madre mía Voy a ir Dos Cuatro Seis Ocho Serían cuatro capítulos Pero claro Hay alguna fase que son de tres De estos Que serían más rápidas Y esta a lo mejor es de tres Ah no, también es larga Joder Si hubiera sido detrás Lo hubiera hecho Pero como es de diez Lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Mejor Así que faltando He hecho dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete y ocho Son ocho ¿Veis? Lo que significa Que nos quedan seis fases De este De este segundo mundo Del Origin Bueno, poco a poco Chicos No puedo hacer más Simplemente Vamos a tratar A lo mejor Yo que sé Tres capítulos más De lo que pensaba Me mandan a fase Del Origins Puede que sea La última De esta zona Que tiene puesto El ticket ese De la suerte Y otra fase Más de Origin ¿Qué os parece? A ver Mira Las dos últimas Han sido de aquí Pues este mundo Estaría entero ¿Y este cuál es? Este es el que sigue Al que estoy Y el que estoy Está abierto entero ¿O he abierto ya todas? A veces me falta alguna Vamos a mirarlo Espera Aquí están todas abiertas Cien por cien Vale El siguiente mundo También Porque se acaban de abrir Las dos últimas fases Así que Esto está todo abierto Vamos a mirar aquí A ver si está algo cerrado Está todo abierto también De momento Aquí hay una Dos Tres Cuatro fases cerradas Vale Me tienen que tocar todavía Cuatro tickets de fases Mínimo Cuatro Y aquí Un último Cinco Seis Siete Y ocho Pues ocho Ocho tickets de estos Me tienen que tocar Para abrir las ocho fases Que me quedan Que esto me saldrá Aquí lo de la suerte Pues jugando Las fases que voy jugando Supongo Vale Y las mascotas Tenemos que ir Para coger las de estos Vamos a ir a las mascotas Un momentillo ¿Dónde vas? 72 de estos 160 Vamos consiguiendo Las cositas Tengo que cogerlo siempre Todos los días Hay que llegar a un millón De looms Y tengo 180.000 casi Madre mía Un millón no llego Ni de coña Lo que os dije Cuando acabe la serie Seguramente tendré 300.000 o 400.000 Como mucho Y mucho estoy poniendo El millón no llego Ni de coña Vamos También os digo Que no lo voy a hacer Para bloquear El último personaje Que tampoco Que sea Es un personaje Que no es Nada del otro mundo 179.000 Madre mía Vale Pues lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente capítulo Pues seguimos avanzando En ese segundo mundo Del Origin Chicos Ya va quedando menos Como podéis ver Tengo 512 minutos De 700 Es decir Que ya queda menos Quedando 188 ¿No? Sí 288 Looms No es mucho Perdón 100 188 Looms O sea Queda muy poco Looms no diminutos Joder que los looms son Los amarillos Queda muy poco Chicos Muy poco Pero vamos Que como podéis ver Si cada fase De esas Que son larguísimas Tardo 10 minutos Pues va a ser Bastante más De lo que querías Y a lo mejor Digamos que quedaban Por poner 10 capítulos Pues con la fase Tan larga Van a ser 15 ¿Sabes? Pero bueno No pasa nada No hay prisa Ya sabéis Así venga Chicos Se despide De este capítulo No recuerdo Que sea de Rayman of Legends Y como siempre Si os ha gustado Por el link Compartad Y suscribiros Al siguiente capítulo Pues continuemos Dándole caña Hasta el próximo Adiós Chicos